¿Qué sería de mí en esta vida si no te hubiera encontrado en mi camino? Vagaría solitario y sin destino, hoy que te tengo solo quiero darte gracias y vivir, Señor, para adorarte y hablar al mundo de tu palabra. Siempre te adoraré, Señor, con el corazón y por las mañanas al despertar gracias te daré. Nunca me apartaré de ti, oh no, tú eres mi motivo, por el cual yo vivo desde ese día cuando te encontré. Sabes, Señor, hoy que te tengo solo quiero darte gracias, vivir para adorarte y llevar al mundo tu palabra. Hablar de ti para mí es una costumbre, que sepan todos lo mucho que te amo, hoy reconozco que sin ti nada valgo. Hoy que te tengo solo quiero darte gracias y vivir, Señor, para adorarte y hablar al mundo de tu palabra. Nunca me apartaré de ti, oh no, tú eres mi motivo. Nunca me apartaré de ti, oh no, tú eres mi motivo. Nunca me apartaré de ti, oh no, tú eres mi motivo, por el cual yo vivo desde ese día cuando te encontré. Nunca me apartaré de ti, oh no, tú eres mi motivo, por el cual yo vivo desde ese día cuando te encontré. Nunca me apartaré de ti, oh no, tú eres mi motivo.